Ya estamos planificando otro proyecto espectacular que transformará al puerto principal. El nuevo malecón. Pero no el malecón, pues la partidocracia, puro cemento, un shopping al lado del río. Eso nuevamente, eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Esa mentalidad, no solo de una partidocracia, porque no es patrimonio de la derecha, patrimonio de la gente que no entiende, una falsa modernización, que creen que es adoquinar y ensementar todo. Imagínense, el proyecto, una Disneyland en Guayaquil, eso es lo que está proponiendo la partidocracia. Eso es lo que está en juego el próximo febrero. Lo que debe escoger Guayaquil y el Ecuador. Supuestamente Disneylandia frente a la Santay, lo que nosotros hacemos. Espacios verdes, naturales, avistamiento de árboles, cocodrilos, lagartos, ciclovía. Es decir, naturaleza, armonía con naturaleza, frente al adoquenamiento, los monstruos de cemento y Disneylandia, que es lo que propone la partidocracia. Bueno, otro proyecto estrella para Guayaquil que estamos preparando, que es el Nuevo Malecón. Un parque lineal, pero con espacios verdes, ciclovía, cancha deportiva, juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicio al aire libre. Pero desde Pascuales hasta Puerto Nuevo. ¿Me averiguaron cuántos kilómetros son? Debe ser unos 35 kilómetros, más o menos, de parque lineal. Entonces, eso transformará también a Guayaquil. ¿Cuánto? 42 kilómetros de parque lineal para Guayaquil. Con lo cual Guayaquil, pues ahí sí tendría, qué sé yo, por lo menos 20 metros cuadrados de espacios verdes por habitante y pasaría a ser la ciudad más verde, no solo de Ecuador, de América Latina y de las más verdes del mundo entero, como Guayaquil siempre se lo ha merecido.